¿Quieres un telescopio pero no sabes cuál comprar? Reflectores, refractores de 100 euros, de 1000 euros, 1000 páginas distintas, monturas ecuatoriales, monturas acimutales, abertura, distancia focal... Son demasiadas cosas a tener en cuenta y es normal que estés más perdido que el título universitario de muchos políticos. Pero tranqui, que el Tito Ángel viene a ayudarte. He escrito una guía definitiva y gratis aclarándote conceptos con enlaces directos a telescopios en función de tu presupuesto y a lo que te quieras dedicar. ¿Quieres un telescopio para ver la luna y los planetas? Lo tienes. ¿Prefieres algo más polivalente que te enseñe galaxias, cúmulos y nebulosas? Lo tienes. ¿Te vas a pasar al lado oscuro y a hacer fotos a lo Andrew McCarthy? Lo tienes. En el enlace de mi perfil tienes la guía completa. Échale un ojito y si tienes alguna duda, pues me cuentas. Y comparte este vídeo que los Reyes Magos y Santa Claus te lo van a agradecer.